¿Qué es la dislexia infantil? Hola, soy Mayelin Hernández, psicopedagoga, especialista en dificultades en el aprendizaje y problemas emocionales. Hoy voy a estar contestando a esta pregunta que nos enviaron a Somos Mamás. ¿Qué es la dislexia infantil? Pues bien, quiero decirles que la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de la lectoescritura, que se manifiesta a través de aquellas dificultades que se encuentran en el desarrollo de estas dos habilidades y también en todo lo que implica la comprensión de los símbolos del lenguaje. Por lo cual, el niño que tiene esta dificultad tiene problemas para asociar las letras con su sonido correspondiente. Por lo cual, esto pues le impide realizar las actividades escolares y todas aquellas relacionadas con la lectoescritura y bueno, esto conlleva a tener también bajo rendimiento escolar y problemas emocionales. Así que si tú tienes las sospechas de que tu hijo tenga dislexia o alguna dificultad para aprender, es importantísimo que acudas a los especialistas indicados para que ellos le realicen las evaluaciones pertinentes y así puedan confirmar el diagnóstico o descartarlo y aplicar un tratamiento que sea específico y que se adapte a las necesidades de tu niño. También quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta o alguna duda, la realicen en los comentarios o nos visiten en nuestra página web de Somos Mamás.